Hoy les presento, un dúo cómico para recordar, Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Hola retro amigos, si de humor latinoamericano se trata, existen muchos exponentes, por México tenemos a Cantinflas, Chespirito, Capulina, Tintan, etc, por Chile tenemos a Ernesto Ruiz, El Tufo, Chicho Azúa, Daniel Vilches, entre otros, todos ellos son muy buenos en sus variados tipos de humor que manejan, pero también existe un tipo de humor distinto, un humor más pícaro, pero sin llegar a lo vulgar, un humor que llegaba del hermano país de Argentina, con sus dos grandes cómicos, que ya sea en solitario o cómodo, nos sacaban muchas carcajadas, con su estilo único de comicidad, me refiero a los cómicos, Jorge Porcel y Alberto Olmedo, un dúo cómico argentino que allá por los años 70s y 80s, nos brindaron películas que son verdaderas joyas del cine argentino. En el año 1973, los hermanos Gerardo y Hugo Sozovich, que ya llevaban 10 años de éxito en la televisión argentina con Operación Jaja y Polémica en el bar, decidieron dar el salto a la pantalla grande con dos de las estrellas que habían surgido de sus programas, Jorge Porcel y Alberto Olmedo. En las películas que coprotagonizaron no se notan tanto las grandes diferencias que había entre los dos, aparte de la obvia asimetría física gordo y flaco. La razón principal es que la comicidad de Olmedo era básicamente televisiva. Habiendo trabajado varios años como técnico antes de aparecer frente a una cámara, el rosarino conocía todos los trucos, los ángulos de las tomas, las posturas. Su humor dependía de su capacidad de improvisación, de su conocimiento de qué cámara lo estaba tomando, de qué se veía y qué no se veía. Jugaba con los límites de la televisión, y muchas veces se burlaba del medio mismo, mostrando los bastidores, las costuras rotosas, los efectos visuales lamentables, la incompetencia de algunos de sus partenaires. En el cine en cambio, se lo veía encorsetado, y lucía menos que Porcel, que pese a tener menos talento tenía un gran oficio y sabía hacer uso y abuso cómico, de su obesa figura. La línea argumental de sus películas es bastante tenue, pues en realidad es una excusa para ennegrar un gag tras otro, con mayor o menor fortuna según el filme. Hay una ley de antagonismo básico, hombres voraces versus mujeres físicamente exuberantes y bastante tontas. Los hombres están delineados en trazo grueso sobre el modelo de Isidoro Cañones, un par de piolas que buscan vivir bien sin trabajar, a menudo sacando tajada de la buena fe o la inocencia de los demás, visto hoy, resulta muy sugestivo ver como en esa época, la cumbre de la viveza era tener whisky y cigarrillos entrados de contrabando. Las mujeres por su parte, están a la caza de un millonario que les solucione de un golpe de tarjeta de crédito todas sus preocupaciones. El humor surge de la ineptitud de los personajes de Porcel y Olmedo, para actuar como vivos de verdad, son dos perdedores que se niegan a reconocerse como tales. De modo que casi nunca hay consumación del sexo, un poco por la censura y otro poco porque el efecto cómico del fracaso es mayor. Y el trasfondo de las películas, es salvo en la película, las mujeres son cosa de guapos, que es un filme de época, una Buenos Aires nocturna donde los teatros de revistas, los restaurantes, los bares, los cafés, las discotecas están siempre a full. Donde los desvelos de uno no pasan por andar contando las monedas para el colectivo, sino por conquistar a la vered de cara de ángel y cuerpo infernal a la salida del teatro. En el fondo, lo que hacen estas películas es abrirnos una ventana nostálgica a una época que cada vez parece más lejana. Jorge, el gordo Porcel Jorge Raúl Porcel, fue un comediante, actor, cantante y director teatral argentino. Desde joven se dedicó al humorismo. Su debut en la pantalla grande, fue en 1962, con disloque en Mar del Plata, pero su primer protagónico lo obtuvo en 1964 con la película, El gordo Bellanueva. Su consolidación a nivel internacional se dio, sin lugar a dudas, con su famoso dúo realizado con Alberto Olmedo, uno de los más recordados en la televisión y el cine latinoamericano, a través de decenas de películas durante la década de los 70 y buena parte de los 80. En 1965, formó parte de la primera encarnación del programa Operación Ja Ja. En 1969, integró la mítica formación del botón. En 1972, se incorporó a la mesa de polémica en el bar. Tras años de éxito protagonizó, apoyado en un elenco pero donde ella era la figura excluyente, programas como Operación Porcel, Lobiste a Porcel, y El circo más gordo del mundo. Finalizando esa década, realizó el programa Las gatitas y ratones de Porcel, donde se destacó por sus personajes. El rozo, sátira del vendedor de periódicos, el raza, el carnicero y la tota, caricatura de una vecina porteña. Luego dejó en pausa su carrera, para trasladarse a los Estados Unidos donde realizó el programa, A la cama con Porcel, que tuvo gran éxito entre la comunidad latina de dicho país, sobre todo entre el público argentino. Para el año de 1993, ya radicado en los Estados Unidos, intervino con un breve papel en el cine de Hollywood personificando a Sasso, en la película de Brian De Palma, Carly Tosway junto a Al Pacino. Esta sería su última película. Jorge Porcel, es considerado uno de los cómicos más importantes del hermano país de Argentina, tanto en solitario como en dupla con Alberto Olmedo. Alberto, el flaco Olmedo. Alberto Orlando Olmedo, apodado también el negro Olmedo, fue humorista y actor, considerado popularmente como uno de los capocómicos más importantes en la historia del espectáculo de su país, por su destacada labor en televisión, cine y teatro. A fines de marzo de 1964, ingresa al elenco de Operación Ja Ja, un programa de Gerardo y Hugo Suzovich en Canal 11. En enero de 1965, comienza el programa Un Verano con Olmedo, donde vuelve a ser protagonista de un ciclo. En Operación Ja Ja, nacen los personajes Ocucu y el General González. Al mismo tiempo, Olmedo se presenta esporádicamente en otro ciclo de los Suzovich. Vivir es una comedia, también emitido por Canal 11. Para 1969, participa en El Botón, por Canal 9, y además presenta Domingos de Teatro Porteño, realizando algunas actuaciones especiales en Domingos de Mi Ciudad. El 22 de marzo de 1973, se estrena, Los Caballeros de la Cama Redonda, la primera de las películas filmadas para el sello Ariés, y que protagonizaría junto al Gordo Porcel. En 1977, estrenó la película, Las Turistas Quieren Guerra, donde el nombre de su personaje es Alberto Mautone, en homenaje a su apellido paterno. En 1978, vuelve al frente del ciclo Olmedo 78 por Canal 11. En 1980, protagoniza junto a Susana Jiménez el ciclo Alberto y Susana. El 19 de junio se estrena, A los cirujanos se les va la mano, primera película del cuarteto Alberto Olmedo, Susana Jiménez, Jorge Porcel y Moria Casan. Olmedo se caracterizó por un humor para adultos, con chistes cargados generalmente de doble sentido. Mientras actuaba, en ocasiones solía hablar en Rosario Gasino, cuando no quería que otro de los actores se enterase de algo. Se caracterizó por utilizar el arte de la improvisación y fue un gran transgresor de los códigos televisivos, por ejemplo a menudo no seguía los libretos, intentaba hacer tentar de risa a los demás actores, y rompía la cuarta pared, burlándose de los espectadores oyéndose detrás de cámaras. Su deceso prematuro, provocó una profunda tristeza entre sus seguidores. Luego de su muerte, comenzó a ser considerado un humorista de culto, y se celebraron homenajes en su Rosario Natal y en el resto del país. Algunas películas de este genial dúo cómico argentino. La primera película del dúo, Los Caballeros de la Cama Redonda, se estrenó el 22 de marzo de 1973. El libro era de los hermanos Sofovich, la dirección de Gerardo, y fue un éxito enorme, tanto que aún estaba en cartelera cuando se estrenó la segunda, Los doctores las prefieren desnudas, el 13 de septiembre del mismo año. Entre 1974 y 1978, Olmedo y Porcel dejaron de trabajar con los Sofovich. Las películas se hicieron rutinarias, obvias, y ni siquiera se salvaban a base de oficio, salvo la muy buena Mi Novia, El, de 1975, con guión de Oscar Viale, con Olmedo solo, y con Susana Jiménez haciendo de una mujer que debe disfrazarse de hombre para trabajar en un espectáculo nocturno. En 1979, ambos vuelven con Hugo Sofovich y empieza la mejor época del dúo. Hugo era el libretista de Alberto Olmedo en la televisión, y la persona que mejor supo sacarle el jugo a su talento. El regreso fue con expertos en pinchazos, y con ellos estaba una entonces infartante Moria Casano. En 1980, actúa por primera vez el cuarteto, Porcel, Olmedo, Susana Jiménez y Moria Casano. La obra es, a los cirujanos se les va la mano, y contiene la inmortal línea de diálogo, soy el doctor, que vengan las guachas. El 18 de junio de 1981, se estrenó, Las mujeres son cosa de guapos. La obra cumbre, el dúo cómico. Porcel y Olmedo son dos leones que son reclutados por el caudillo Ignacio Malatesta, Javier Portales, para servirle de guapos. Estamos en 1930, era de fraude electoral, ollas populares y prostíbulos que son propiedad del comisario y el intendente. Susana Jiménez es la novia de un político opositor que es asesinado por el matón del caudillo, y Moria Casano es la hija de un viñatero que sufre la usura de con Ignacio. Moria y Susana se meten en el cabaret del caudillo para tratar de resolver sus casos desde adentro, y deciden usar a los dos guapos para lograr sus fines. Los gags son a menudo brillantes y la película se pasa de un tirón. Hay una enorme cantidad de diálogos hilarantes. En 1982, Porcel se peleó con Hugo Sofovich y, a partir de aquel momento, las películas del dúo contaron con el guión de Juan Carlos Mesa y la dirección de Enrique Carreras, probablemente el autor de la mayor cantidad de bodrillos de la historia del cine mundial. Los argumentos se vuelven repetidos, sin sorpresa, y sol o algunos chispazos de tanto en tanto recuerdan antiguas glorias. La Argentina tampoco era la misma, 40 mil millones de dólares de deuda externa y una guerra perdida después. Tras unos primeros años de ilusión democrática, la primavera de Alfonsín se disuelve en un caos de obediencias de vidas, sublevaciones militares, hiperinflación y patillas riojanas. Olmedo no vivió para ver la viveza criolla elevada a método de gobierno. Había muerto el 6 de marzo de 1988 en Mar del Plata. Porcel también se murió pero todavía no le avisaron. Se fue a vivir entre los gusanos de Miami y se convirtió al evangelismo, murió en Miami el 16 de mayo del 2006. Jorge Porcel y Alberto Olmedo, son dos cómicos argentinos excelentes, recuerdo que conocí sus películas en mi adolescencia y era algo complicado verlas, pues eran consideradas para adultos y las transmitían a altas horas de la noche, tenía que desvelarme junto a mi hermano mayor para poder ver sus películas. Ahora de adulto, he vuelto a ver sus películas y me sacan muchas risas, pues su humor pícaro e inigualable, sigue haciendo reír a muchos, Jorge Porcel y Alberto Olmedo, son dos actores inmortales del cine clásico argentino. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!